Hola nuevamente, aquí estamos otra vez aquí en un taller armando lo que es el, vamos a armar lo que es el dragón Es un diseño que cuenta con aproximadamente 140 piezas, unas más, unas menos, ya se me cayó ya una pieza Son dos plantillas, necesito registrol y bueno es un diseño que a mi me gusta mucho en lo personal Pero si es de los que más piezas tiene, más entretenido, si y bueno vamos a comenzar Hay que poner mucha atención con este diseño, el manual por ahí ya está Si tienen dudas, preguntas pues ahí estamos en nuestro whatsapp, siempre en todos nuestros productos lo tenemos Si, y bueno vamos a comenzar, tenemos estas dos y luego vamos a empezar a sacar las partes que necesitamos No, no, nunca te acostumbres a sacar todo, poco a poco vamos a ir sacando, para que, para no revolvernos Se nos puede caer una pieza, se nos pierde, cae abajo el sillón y luego al rato, ay no venía, me ha pasado que me han hablado Y dicen, no venía entero, no había completo el rompecabezas, por eso el rompecabezas lo ponemos así Con las, con las plantillas para que vean que está entero, que no falta ninguna pieza Bueno, vamos a comenzar por este, si, estas partes, son dos partes Una está de un lado y otra está acá, si, y esta la vamos a poner acá Acá se nos salieron unas, unas partecitas, las vamos a, a, a necesitar luego Son estas partes de aquí Ya que tenemos, sacamos estas dos partes, vamos a sacar lo que es, vamos a armar lo que es el cuerpo Primero el cuerpo del, del dragón Hay tres partes que hay que sacar, este está un poquito duro Hay que ser paciente, si está bien cortado, pero hay que ser paciente a moverle, moverle así Y también está este Empujamos, si no puedes, háblale a un adulto, si eres un niño que lo está armando Háblale a un adulto para que te ayude a sacar las piezas Y bueno, aquí, es algo muy padre armarlo en familia Muchos papás quieren, le sueltan el rompecabezas al, al niño y quieren que lo arme Tú, porque tú eres bien, bien bueno y armas Legos Si, este es algo muy, muy, muy diferente Porque Lego, igual puedes poner una pieza aquí Si trae un manual de que es lo que debes de armar Pero el niño nunca agarra ese manual y se pone a utilizar su creatividad Y pone piezas por aquí, por acá Y esto no, estas las piezas que van deben de ir donde deben de ir Si no, no lo vas a poder armar Si, entonces es bien importante entender eso Nosotros ya tenemos estas tres piezas Que ven que es la misma La misma forma Vamos por otras Que son estas Si, les digo que esto no es un Lego No es, mete piezas nada más Me he tocado con gente que dice Ah, mi hijo es muy bueno para armarle eso Y sale un niño de tres años Cuatro años Obvio que si tiene mucha creatividad Pero, pero esto es un poquito más avanzado Si, no dudo que haya niños que lo puedan armar Porque si me ha pasado que hay niños bien pequeños que los arman Pero también me ha pasado que hay niños que nunca han armado rompecabezas Eh, jóvenes ya de doce, catorce años Y no lo pueden armar Dice, sí, jale Eh, no lo hacen, no tienen la habilidad Porque no la practican Bueno, estamos sacando todo lo que es el cuerpo Ya los estoy ahí enfadando con Con eso A mí me agrega que se me complicó Ay, no Esta es la cola Si ven Así va Y lo voy aquí De estas partes Este y Y este Estos son juegos Son tres, tres y tres Hay que ubicarlo bien Cómo va Y de aquí vamos a comenzar a armar Y como pueden ver Aquí tengo tres, tres entradas De un lado y de otro Y unas entradas más grandes de este lado Bueno, vamos a comenzar con las entradas más grandes Las vamos a poner hacia el lado de adelante Hacia allá va la cabeza del dragón Y bueno La cabeza A este sí le vamos a poner resistol Porque no me gusta que se me ande desarmando Cuando lo estoy armando Así que agarren su bota de resistol Y adelante Le vamos a poner a las seis ranuras Resistol Y aquí vamos a poner esta parte Que quiero que quede Aquí va la cabeza del dragón Quiero que quede para acá La vamos a meter aquí Y la metemos Y va la otra parte Del otro lado De esta manera Ahí lo metemos Y del otro lado Espero que les sirva este video Para amar su dragón Y no tiren su dinero a la basura Porque a veces compramos cosas Y no lo pude armar Y a la basura Ahí lo arrumbamos Esto es algo bien Bien, bien, bien importante Tratar de cumplir estos proyectos A lo mejor es un pequeño proyecto De una tarde Pero sí A satisfacción Armar algo El que tú hiciste Después va esta parte Hay que ver cómo va Hay una parte que está plana Vean cómo va este Así No lo vayas a meter Al revés Si lo metes al revés No funciona Tiene que ser así Vean bien Observen Este va aquí Ahí está Vamos Hasta ahí vamos bien Después Vienen estas partes Estas partes Tampoco las vayas a meter así Aquí no te va a cuadrar Vamos a meterla Esta parte Aquí Así Es la única que queda Con lo negro por fuera ¿Por qué? Porque para acomodar el diseño A veces nos cuesta trabajo Tiene ciertas medidas Lo tenemos que acomodar Y bueno La dejamos quemadita Y este sí Este sí Otro Bueno ya tenemos esta parte Y ya va así Después igual Lo tenemos aquí Si ven Esta pieza Otra vez con las ranuras Estas ranuras Aquí van las patas Del dragón Por eso van hacia adelante Las ranuras van hacia adelante Y lo vamos a meter Vamos a poner Otra vez resistol En las seis partes En las seis ranuras Y lo vamos a alinear bien A veces nos cuesta trabajo Porque pues Son tres partes No las que van alineadas ahí Vamos a alinear Está bien No me cuesta mi trabajo Y ven ahí no está bien alineado Ahí entró Ahí va Hay que ir alineando Dándole vuelta Para que se aline Ya entró Ahí está Y bueno ya tenemos Esta parte Con las ranuras Estas grandes Hacia adelante Y nos queda de esta manera Aquí ya En medio Va la cola Y ya Estos van a cada lado Pero estos hay que tener mucho ojo La verdad Cometí un error En este diseño Y bueno Si tú lo metes La ranura está muy grande Lo voy a Ahorita Lo voy a corregir Lo metes Me está Me está Voy a tomar esta partecita Para Si ven que me está robando Parte Lo que es El este Aquí esta parte Me está robando Esta ranura Y aquí va una pieza Entonces Pues no Vamos a sacarla Y primero de esto Vamos a buscar Las piezas que van a ir Para que no se nos complique Son estas tres piececitas Estas Son las más chiquitas Están hasta Hasta la orilla De la 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 plantilla Aquí está Son Van a ser Pues Son tres ranuras Son seis Así Así Están Y esta la Vamos a meter Con lo quemado Hacia Hacia dentro De esta parte Vamos a meter así De esta manera Vamos a ponerle Vamos a ponerle Resitor Si tal vez Este se lleve Unos dos O tres videos Este dragón Si O le vamos a poner Ahí pausa Para que vean Porque hay una parte Que ya es algo Todo 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 Es igual Entonces no hay Razón Porque Estarles Explicando Si yo sé Que Son muy Inteligentes Y Pues No pueden Hacer Este queda así Ahí se ve Y ahora Si Lo vamos a meter Y la misma pieza Me va a dar El tope Si ustedes Ya el diseño Que compren No tienen ese problema Pues no me hagan caso Porque seguramente Ya lo arreglé Si Que ahorita Voy a ir a arreglarlo Pero tenemos Mucho material Ahí Todavía Y tal vez Puede hacer Que tú tengas Ese problema De que si tú Metes la pieza Primero Se vaya hasta el fondo Y ya no te Esta pieza Ya no te entre Si Entonces Primero meto La pieza Las piezas Más chiquitas Les digo Son seis Ubíquenlas bien O vayan a meter Una pieza grande Y Y tengan ese problema Ok Vamos ahí Y ya Lo metemos Si Aquí está Y ya tenemos Esta es el cuerpo Del dragón El cuerpo del dragón Vamos ahora Ya les había comentado Vamos a armar El dragón viene Digo yo En unas tres partes Que son patas Cabeza Y cuerpo Si Y ya la cuarta parte Que es lo Lo que es más Monótono Que es lo que simula Las escamas Que son estas Partecitas Que eso ya No tiene mucha ciencia Son estas Partecitas Y bueno Vamos a dejar Por acá Este El cuerpo del dragón Y vamos Con las patas Si O O vamos Con la cabeza La cabeza Aquí está Vamos a identificar Esta parte Que vean bien Porque aquí Es donde La gente Se me atora He visto He ido a lugares Y Ay Arme el dragón Y luego Ya lo veo Y digo Ah Saben que Nomás Que Está algo mal Aquí está Algo de gusto Vamos a Darle vuelta 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 Hasta llegar A que se quebre Que se quebre El puntito No van a quebrar La pieza Aquí está Después Vamos a agarrar Este A ver Que no bien Donde está Aquí está Este Ahí van Esas tres Partes De la cabeza Estos Estos Son dos Iguales Después Aquí hay algo Bien importante Que a veces Son estas partes Vean Estos Son dos Iguales Si no se vayan A confundir Con este Son estos Vean 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 Donde está Ubicado La pieza Donde está La parte Esa Aquí Un ladito Son estas Dos partes Ubíquenlas Bien Ahí se La voy a dejar Son de la Cabeza Ok También la vamos A poner aquí Ya en esta Pantilla No hay nada De la cabeza Aquí tengo La lengua Tengo el Cuerno Que ese Bueno Lo vamos A poner Al último El cuernito Este Este dragón Es como El que Salía en Dragon Ball Shailon Si Como el de las Esferas del dragón Y bueno Aquí estas partes Son las de la Cabeza Vamos a comenzar A tomar Este Este Y lo que es La Que simula La cabeza Y lo vamos A meter En la ranura De arriba Aquí Vean bien Por un lado Bien derechito Nos queda así Y el otro Es el otro Lo quemado Siempre por dentro Bien derecho Tiene que quedar Bien alineado Hasta el fondo De las piezas Y ya nos queda así Después Vamos a meter Esta parte Vean bien Cuál es Esta Pero esta la vamos A meter abajo El error más común De esta parte Es de que yo llego Y veo una ranura Y lo quiero meter ahí Y no Este no va ahí No va en esa ranura Fíjense bien Así no va No crean que sí Que así va Este lo voy a meter Y lo voy a presionar Ahí Lo presioné Y me quedaron Las ranuras libres Aquí en la ranura Le voy a poner Una gotita De resistor Y esas partes Que les comentaba Esto Fíjense Donde va Este va aquí Va a simular la flama El fuego del dragón Ahí va Es una parte estética Ahí del dragón Que a veces Les digo Mucha gente Ay me sobró esa parte Le metí la otra parte Ahí Y no me quedó Y no Y va así Para todos Para todos Para todos Los que Tienen Ahí va Listo Fíjense bien Ahí quedó Que quede bien alineadito Bien entrado Bien centrado Todo Y así queda Es una parte estética Del dragón Acabando la cabeza Vamos a irnos A un segundo video Ya tengo Esta parte así Ya Aquí tengo Estos Estos tres Si se ven Este El de la lengua Va ahí Metido aquí Le voy a poner Resistor A toda la cabeza En el segundo video Vamos a armar Patas Vamos a poner Cabeza Si Este va aquí Una por un lado Es una ranura Que tiene una ranura Grande Y esta por otro lado Si Ahí está Y ya Sigue la trompa Que es esta Esta va a ir aquí Metida Miren Y vamos a Presionar poquito Y le vamos a poner Resistor De esta manera Si Vean como queda Pero le ponemos Resistor Es más o menos Alineado De esta manera Y le ponemos Su buen resistor Y hasta aquí Vamos a dejar El video Si Hasta aquí Ya al final Vamos a poner El cuerno El cuerno va aquí Vamos a dejar El video Así va la cabeza Así queda la cabeza Ya De nuestro dragón Sale Nos vemos En el próximo video